Bueno chicos, quinta y última fase, fase legendaria o misión legendaria para que ya desbloqueemos el pico y obviamente completemos la tarjeta perforada de Ariana Grande, ¿ok? Así desbloquearemos ya el pico rápidamente. Dice, lanza bengalas de señal, ¿vale? Tenemos cinco ubicaciones, chicos. Como les digo, se pueden dirigir a cualquiera. Tenemos que interactuar con un objeto y completaremos tanto el desafío, la misión, nos dan experiencia y desbloquearemos el pico, ¿ok? Así que vamos a ir rápidamente porque estoy que veo el pico a ver qué tal. Bueno chicos, me voy a dirigir a esta montañita, me llamó la atención porque el autobús pasó por aquí encima y pues dije, voy a ir acá. Me parece una zona como despejada, una zona que no va a ir como bastantes personas. Yo creo que tenemos como el tiempito para pillarla, ¿ok? Así que sería en esta colina. Tenemos que buscar así, mira, es como un dispositivo bastante grande. Pensé que era como más chiquito, pero está bastante interesante. O sea, está curioso realmente lanzar bengalas. Y con esto completaríamos el desafío. Ah, no, tenemos que completar varios. Tenemos que lanzar tres. Ah, vale, buenísima. Pensé que era solo uno. Vale, nos vamos a dirigir a otras ubicaciones rápidamente. Vamos a tratar de pillar un vehículo rápido y vamos a ir a las dos siguientes. Bueno chicos, para este desafío les recomiendo un vehículo. Porque yo pensé que era una sola. Pero son tres bengalas que tenemos que desplegar. Aquí tendríamos la siguiente ubicación. Al lado del rincón rencoroso y al lado de la estación meteorológica, ¿vale? Desplegamos dos y nos faltaría una más, ¿ok? Creo que pues está bastante clara la ubicación. Vamos a dirigirnos a la tercera, que sería por acá. Como les digo, les recomiendo un vehículo, chicos, ¿vale? Bueno chicos, nos dirigimos a la última ubicación. Y con esto ya podríamos desbloquear el pico de Ariana Grande. Como les digo, es tener precaución, pillar un vehículo y tener muchísima suerte de que no nos vayan a reventar las pelotillas. Bueno chicos, entonces vamos a ir al lobby. Vamos a ver el pico. Vamos a ver y obviamente gracias a todos los que estuvieron completando estos desafíos conmigo, ¿ok? Bueno chicos, como ven, yo soy miembro del club de Fortnite. Entonces también me dieron obviamente el estilo del pico para que es para los miembros del club. Pero el pico es este, chicos. A ustedes que no son miembros del club, les dan este pico y este estilo. Pero el otro es para los miembros del club de Fortnite, ¿ok? Como ven, aquí sería el pico. Y aquí lo tenemos. Pero este es para los miembros del club de Fortnite. Entonces chicos, ya ustedes decidirán si son miembros o no. Bueno, yo lo voy a dejar así porque me parece que es como mejor. Y nada chicos, con esto completamos los desafíos de Ariana Grande. Vamos a verificar la tarjeta perforada, ya está completa. Así que chicos, voy a ver si alcanzo a traerles hoy la de Yonesi Oscuro o si no sería el día de mañana. Muchas gracias a todos los que me acompañaron. Faltan algunas misiones, espero suban sus niveles. Como yo ya soy casi nivel 160. Así que voy muy bien, voy a lograr desbloquear todo. Déjenme en los comentarios si ustedes van bien o cómo van. Bueno, entonces chicos, no siendo más, me despego por acá. Un abrazo, un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.